Hola a todos, yo soy Leonardo y hoy vamos a ver una tablet que no carga. En la PowerZ nos indica un consumo de 300 miliamperios. Utilizamos una púa de plástico para quitar la tapa trasera, a mí personalmente me gusta utilizar siempre herramientas de plástico. Vamos a ver que tenemos dentro, por el consumo que hay, más o menos tengo alguna idea. Para llegar al pin de carga, tenemos que quitar estos tres tornillos y luego pasamos al microscopio. Justo en la parte izquierda observamos un componente dañado. Ampliamos la cámara para observarlo mejor. Colocamos el multímetro en modo diodo para hacer unas mediciones. Aplicamos un poco de flux para facilitar la extracción del componente. En 10-12 segundos lo tenemos listo. Recordad, mucho calor, bastante aire, por muy poco tiempo. De esta forma no calentamos demasiado la placa. Para retirar el estaño antiguo, utilizamos una malla para desoldar y un soldador a 350 grados Celsius. Aquí arriba, te dejo el curso para la micro soldadura, con los subtítulos en español. Utilizamos un poco de algodón y limpia contactos. Con el multímetro en modo continuidad, medimos los pads. Aquí os dejo los deberes. ¿Qué componente vas a colocar sabiendo que el pin número 1 es la pista positiva de 5 voltios en el conector? Vamos a comprobar con la Power Z la carga del dispositivo. Ahora, vamos a comprobar con la montaje del este fue el vídeo de hoy nos vemos en el próximo saludos y